De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Vamos avanzando en este camino Que Pablo nos va llevando a ese Jesús El Cristo de la alegría esperanzadora Así que espero que en estos primeros días de la semana Nos hayamos ido entrecrasando Que hemos ido mejorando Que hemos ido compartiendo Esa palabra Esa palabra de Dios maravillosa Esa palabra que nos une Esa palabra que nos da la fuerza Y veamos Pidamos al Espíritu Santo como siempre Espíritu Santo ven Danos esa luz que necesitamos Para que esta palabra tuya me guíe Para que esta palabra tuya me fortalezca Para que esta palabra tuya sea mi único camino Ayúdame Señor Ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ilumínanos Y aquí está Ahora avanzamos Ya hemos ido avanzando En Filipenses 1.27 Y veamos que nos dice Filipenses 1.27 Únicamente Únicamente les pido que lleven Una vida digna del Evangelio de Cristo Y tanto si voy a visitarlo Si lo compruebo Como si estoy lejos Y oigo lo que dicen de ustedes Permanezcan firmes Unidos en un mismo Espíritu Luchando todos juntos Por la fe del Evangelio Palabra del Señor Palabra de Dios Esa palabra que me guía Esa palabra que me ilumina Únicamente les pido Que lleven una vida digna Del Evangelio de Cristo No cualquier Evangelio No cualquier doctrina No, de Cristo Nos pide que llevemos Una vida digna ¿Y cómo la vamos a llevar? Si no lo conocemos ¿Cómo no lo vamos a llevar? Si estamos lejos Estamos metidos Con tantas cosas Que el mundo me lleva Por eso dice Y dice Si los voy a ver O los O escucho de ustedes Me llena de la esperanza Porque sé que están firmes Así que espero que Que las personas Los sacerdotes Las personas que nos han ayudado Las personas que nos han guiado Puedan estar En ese agradecimiento Porque Sembraron esa gotita La sembraron en ti La sembraron en mí Y nosotros estamos Tratando De ser mejores Por eso dice Lo que se dice Ustedes Permanezcan firmes Unidos Hermanitos queridos Unidos Hoy día Cada uno Para su lado La familia Los grupos Nuestra querida iglesia Igual Cada uno Lo que yo pienso Es Y si tú piensas Diferente No pues Nos vamos Y eso no es Hermano querido Eso no es Lo que tenemos Que es Es tratar De buscar Nuestros puntos Conversar Aceptarnos Respetarnos Lo hemos repetido Tanto Y no nos vamos A cansar De hacerlo Defendemos al Señor El Señor es vida Defendamos la vida Nos sigamos ahí Con los asesinatos De los abortos Vamos El Señor me pide La dignidad De ser personas Únicos Es irrepetible El Señor me hizo Hombre Me hizo mujer Para que nos complementáramos No para que nos pasáramos A llevar unos por otros Sino que nos Unamos Que pensemos En el bien del otro No más En mi bien Mi egoísmo Eso es lo que nos pide ahora Que permanezcamos firmes En el mismo espíritu Luchando Todos juntos Por la fe del evangelio Tenemos que luchar Hermanitos queridos No descansar Porque Satanás No descansa Está ahí como León rugiente Tratando de devorarnos Y nosotros Le estamos haciendo caso Por eso Tanta división Por eso Tanto odio Tanta falta de respeto Así que Hermanitos queridos Hoy día Nos dice el Señor Que llevemos Una vida digna Del evangelio Difícil No Muy difícil Sí Pero no imposible Porque hoy El Señor te dice Yo estoy contigo No tengas miedo Vamos Tú me defiendes Y yo te defiendo Yo te ayudo Ven a dar la cara Por tantos cristianos Que hoy día Están entregando Sus vidas Por defender la fe Y nosotros Estamos tibios Así que recordemos Que el Señor No nos quiere tibios Nos vomita Si andamos para allá Y para acá Así que digámosle Señor Tráenos tu bendición Dame tu amor Por favor Señor Ayúdame Y aumenta Aumenta mi fe La melodía Más bella Más bella Más bella que he escuchado Broto Señor De tus labios Enamorados Decían mi nombre Que ya Me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Allí donde tú Me lo pidas Bendeciré a tu pueblo Santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera Que tú vayas Con este canto Con este canto Enamorado En mi garganta Amén Amén La melodía más bella que he escuchado Brotó desde mi corazón enamorado Desea tu nombre, mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!